Pero Iván, ¿por qué el metal? ¿Qué tiene el metal que otros géneros no tienen? Y siempre recuerdo aquí que a veces piensan que el metalero es puro, puro metal, y no, no. Yo creo que la mayoría de los metaleros no solo escuchamos metal, nos agarramos de muchos, muchos otros géneros. Pero, ¿qué tiene el metal que otros no tienen, Iván? ¡Ah, la madre! ¡Qué pregunta tan complicada, güey! ¿Qué tiene, güey? Yo creo que de entrada, fuerza, güey. Fuerza de, no sé, güey, no sé, güey. Tiene algo que se siente, güey, simplemente. O sea, es algo como que, mira, yo no puedo, como ahorita platicamos del inicio, pero yo no podría dejar un combo completo con todo. Por ejemplo, el metal o el rock, y de ahí se libraron un chingo de cosas. La patineta y todo al momento, al día de hoy, güey. La idea es que dicen que cuentas a tus amigos así con la mano acá. Todo mi círculo de compas, compas así de esos que están en la palma de la mano, güey. Tiene que ver, güey, con la patineta o el metal, güey, o la música, ¿no? Entonces, para mí no sé, güey. Es un pedo de fuerza, güey. Es un pedo de identidad, güey. De, no sé si se nace o se hace, güey, pero naces con la onda de que no vas a ir con la corriente de la misma raza, ¿no? Digo, no es extraño decir que aquí en Sonora todo el pedo, pues es acá, pues es un estado ganadero, güey. Y la música de banda y la música norteña, que la neta a mí también sí me gusta, güey. No te debo decir que lo escucho siempre, pero es algo con lo que creces. Mira, de hecho aquí, no sé si la raza lo estoy oyendo, la gente lo oye un chingo, güey. Pero dices tú, qué hueva, güey. O sea, qué hueva escuchar lo mismo que todo mundo, güey. Y pues el metal es una opción, güey. Eso es, güey. Es diferencia, güey. El metal, te podría decir que es diferencia, güey. Ser diferente a los demás, güey. Así de pelado, güey. Entonces, eso. Totalmente, porque cuando te encuentras con estos compas que tienen esto en común, es otra, ya encuentras donde no tienes que andar como que aparentando ser algo, sino que dices, órale, por fin tengo estos compas con los que me identifico. Te identificas, exacto. Lo mismo, ¿no? Nos apasionamos por lo mismo y esto es algo que tenemos en común y me encanta que en el Mosh Pit se ve eso, raza que ni siquiera conozco, pero esa hermandad metalera hasta se refleja también en los conciertos. No falta el típico que nada más voy a buscar broncas o algo, pero pues es la minoría, ¿no? Y fíjate que hablando de eso de tema, es un tema que dicen del pedo de las broncas, ¿no? Que yo la verdad, güey, yo veo más ese pedo de las broncas y más desmadre, güey, en un tema grupero, güey, que en un pedo de rock, por llamarlo de una forma en todos sus subgéneros, ¿no? Por ejemplo, un baile de la caliente o un pedo así, güey, veo que deshincho, güey, la exposición ganadera, que aquí una de las fiestas importantes que hay en Sonora, güey, en Hermosillo, güey, es la expo ganadera y ahí el Rambo me podrá platicar un poquito más al respecto. Siempre hay putazos campales, güey, y no son eventos rockeros, güey. Al contrario, güey, por el contrario, los eventos rockeros, pues tú sabes que existen las reglas no escritas, ¿no? Si se cae en el slam, levántalo, güey. Si lo ves tirado, pues hazle el paro, güey, ¿no? Entonces hay como que una hermandad, como dices tú, güey, ¿no? Entonces no sé, güey, es una identidad, al final de cuentas, güey. Y me encanta eso porque vaya que hemos tenido la fortuna de estar en muchos, muchos slums y siempre es eso, ¿no? Siempre encuentras ese típico que dice, ah, pues va a haber metal, voy a encontrar con quien me enganche ahí en el slam, pero es uno de 10 o de 20 y luego entre todos lo sacamos. No, y aparte lo hacen leña en corto, pues porque si la raza también, o sea, la raza, la banda también, si ve que alguien la anda cagando en corto, lo encorto, güey, lo echan para afuera, güey. De volada, de volada lo sacamos. Armando, ¿tú cómo ves, cómo responderías a esto que de repente sí podría ser difícil describir qué tiene el metal o qué no tienen otros géneros que el metal sí tiene? ¿Tú qué, o por qué nos identificamos con él? ¿Tú qué describirías del metal, Armando? Pues mira, digo, yo vengo oyendo metal así de mucho tiempo, de diferente tipo de metal, ¿no? El de Black, Death, de Crash, de Crossover y lo que tú quieras. Pero si algo, no sé, algo que caracteriza al metal primero que nada es que es exigente, ¿no? Es un género exigente en cuestión técnica y en cuestión de que estás haciendo que algo que suena mal suene bien. Entonces, es música muy distorsionada, güey, muy estridente, que es, pues, es un reto hacer que suene bien y que eso se escuche como algo honesto, ¿no? O sea, crudo, que emita la energía que está, yo creo que a eso se refería el camarada del huevo, que tiene una energía, pues, ¿no? Y esa energía es una energía, pues, rápida, fuerte, pesada, cruda, por llamarle de alguna forma, ¿no? En lo personal, yo así lo siento, ¿no? Por lo menos en el momento que yo ejecuto, que toco este género. No es la primera banda de metal con la que toco. Cuando vivía en Guadalajara toqué una banda de Black, Death. Y, este, se llamaba Mortífera. Por ahí andan los camaradas. No creo que me estén viendo, por si me ven, qué chingón. Les mando un abrazote y un saludo. Este, los Mortífera era una banda de Black, Death. Y es la primera experiencia que tengo tocando metal. Entonces, la, 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 ¿cómo te puedo decir? La experiencia que yo tuve tocando con esos vatos fue como la sensación de, de generar esa energía, ¿no? Esa energía bien extrema, bien rápida, bien cruda. Y honesta, güey, porque al final de cuentas era, es una expresión bien honesta. El desacepta en el pinche escenario tocando fuerte y crudo y, 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 y que suene. Y, y de paso que eso, todo ese desmadre que se oiga bien, ¿no? Entonces, este, yo creo, yo me, yo me identifico en el, en la cuestión de que, para mí el metal lo que tiene, que no tienen a lo mejor otros géneros, es, es, es esa energía, esa energía cruda, güey. No, eh, no sé, como, no sabría cómo explicarlo, pues, pero, por lo menos. Que no se puede explicar, güey, o sea, se siente, güey, ese pedo, o sea, no es explicable, creo, simplemente, güey. No, y ahorita les voy a hacer otra pregunta que tampoco, que es, yo creo que es más difícil, pero primero, eh, primero me gustaría ir en este orden que del cuestionario que traigo, no, no es cierto, no es un cuestionario, pero son preguntas que se me hacen muy, este, importantes para mí, para la audiencia que de repente aquí, si se han fijado, si han tenido, el, si no, suscríbanse y chequen porque de repente un día estoy hablando con un chef, otro día estoy hablando con un compa muralista, otro día con algún, eh, el arte y el deporte para mí es súper importante, ¿no?